¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Y chavales, estamos en el mapa de banco jugando con Frost en defensa y vamos a ver qué podemos hacer, vea, va Vamos a darle caña, ya he colocado los tres cepos, amigos Y vamos a ver qué tal, ponemos el escudo aquí, vamos a poner un escudo aquí, va Vamos a poner un escudo aquí porque no sé dónde ponerlo y ya que lo tengo, pues lo va a esto, ¿no? Obviamente Así que eso, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ayudar, cuidado de que intenten tomar la zona de... Mira, me están droneando Van a tomar esto, ¿eh? Por lo menos van a intentar entrar A ver si viene el pavo y se la puedo pegar Aunque tiene drone, ¿eh? Me está droneando, no sé si sabrá de mi posición ¡Protegiendo la puerta! Vale Vamos a irnos para atrás, yo creo Sí, vamos a irnos para atrás porque me han cerrado a mí Me han cerrado Y luego si quiero rotar, si me va a hacer es muy difícil, ¿no? Así que oye, no me quiero calentar la cabeza Vamos a chilear un poco y... y ya está, ¿no? Perfecto ¡Me va, por cierto! No me gusta esta pose No, me voy a quedar radiante de puta, ahí está Por cierto, me he pelado, ¿eh? He pelado... Me he pelado vacanil, ¿no? Vale, a ver, ¿dónde está esta gente? De momento por principal nos están atacando Cosa que me sorprende, están atacando por open area y todo esto A ver, 100% vamos a tener a una persona en el agraje Así que vamos a ver, cuidado con el agraje Vale Voy a controlar yo el agraje Ok Bueno, eso es un garage Vale Ok ¿Estabas bien? ¿Qué pesa el tío droneando, tío? ¿Malo? Increíble Perfecto El ojo ha tocado, pero claro Me ha matado, la verdad No sé, sin más No me he cubierto bien con el escudo Y me ha visto toda la puta cabeza Es lo que hay Increíble La verdad Bueno, no pasa nada Yo creo que esto lo vamos a tener igualmente Mira, ha pasado ahora el escudo, ¿no? ¿O no? El tío, ¿viste? Juega muy tranquilo El... El... El cero literalmente es el mayor pushy que he visto en mi vida Eh... Pero bueno Yo creo que la tenemos controlada de Starland La verdad, la vamos a ganar Así que bastante, bastante bien Amigos, por cierto Jugando con Frost Y el... Y para la nueva temporada Eh... Se viene en su arma la mira 1.5 La mira 1.5 Que le han quitado ya Pues diría que un par de veces, ¿no? Tipo, se la quitaron Eh... Se la volvieron a poner Se la quitaron Y ahora se la han vuelto a poner Son cambios que la verdad no entiendo No comprendo No comprendo porque Los cambios... Yo creo que llegan... Llegan al punto de que se aburren Y no saben lo que hacer Se aburren tanto Que dicen Mira, vamos a tocar a este personaje Le vamos a meter la mira 1.5 Y ya está A ver cómo... Cómo pasa A ver cómo pasa el tiempo de este personaje ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego ya dentro de unas semanas Pues se la volvemos a quitar Simplemente Pues yo que sé Para que la gente pues... Sin más ¿Sabes lo que te digo? Entonces no... No tiene sentido No tiene sentido Alguna cosa que hace La verdad que no les encuentro el sentido Pero bueno Veremos a ver qué pasa La verdad Veremos a ver qué pasa Sinceramente Hacen cambios tan absurdos Pero bueno No sé La verdad Vale, voy a poner el escudo Gente Voy a poner el escudo agresivo Voy a poner el escudo aquí agresivo En el pasillo Vale Porque vamos a jugar nosotros aquí Vamos a jugar nosotros aquí Vamos a pegar el este Perfecto Vale Vamos a reforzar esto Maravilloso Ok Y vamos a poner Los dos cepos En estas ventanas Yo creo Los dos cepos Literalmente Vamos a poner uno aquí Y vamos a poner otro aquí Por cierto Gente Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Todo el apoyo Es más Que Bienvenido Así que muchas gracias a todos Vale Y el otro cepo Lo podríamos poner No sé dónde poner el otro cepo La verdad Otro cepo Lo vamos a poner aquí Por ponerlo La verdad Lo vamos a poner aquí Por ponerlo Sinceramente Pero vaya Un poquito Vale Están puseando ya Cuadrado Ok Usado en E6 ¿Dónde han sido usado en E6, amigos? A ver Se sube la meluce No, se baja Ok Es que hay gente La aclaraboya La gente La aclaraboya Ya, chavales Y claro Ok La verdad Están droneando Vale 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 Se ha comido Un cepo Hay otro Hay otro ¿No? Me ha visto eso Me ha visto su puta madre ¿Hay otro aquí o no, tío? No sé La verdad Pero me ha parecido Ver a uno más ¿No, gente? ¿O qué? Tipo, no entiendo ¿Bueno? Vale El último está en principal Pero, bro Me ha parecido ver a otro ¿No? No sé La verdad No tengo ni idea Oye Bastante, bastante bien ¿No? ¿Qué? Joder Bueno, se ha comido un cepo Chavales Me gusta Por lo menos Oye Aunque nosotros no hagamos nada Por lo menos Los cepos funcionan Tipo, hacen algo La verdad Así que Yo que sé Balanceamos algo Sinceramente Así que bastante, bastante bien Pero oye No sé Me ha parecido ver a una persona ¿No? Incluso dentro de 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 la zona esta De TV Pero no No, no No ha sido el caso La verdad No ha sido el caso Me he rayado Y claro Pues yo que sé La verdad Perfecto Muy buena Bueno, vamos a oficina de efectivo Oficina de efectivo Que putísima mierda de nombre Vamos a archivos ¿Vale? Vamos a archivos Vamos a ver que tal Y Y oye Bastante, bastante ¿Valeis? Nosotros no hacemos nada Pero por lo menos Los cepos funcionan por nosotros Así que oye Bastante interesante la cosa ¿No? Me gusta la verdad Vamos a ver que podemos hacer ¿Qué cepos podemos poner? Yo creo que vamos a poner un cepo 100% aquí ¿Vale? La ventana esa tipiquísima Y Y luego los otros dos No sé dónde ponerlos La verdad Pero bueno Vamos a Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Que primero no No os quiero poner Porque obviamente van a Venir todos los drones y demás Y no quiero que los drones Vean los cepos La verdad Para que luego se los puedan comer ¿Entiendes? Si no dronean obviamente Así que nada Ahora sí que me va a tocar ponerlos Eh Goyo Tipo Quítame esto porfa No lo vas a quitar En serio Quiero Quiero poner un cepa ahí bro Lo siento mucho Es el único cepo que literalmente Quiero poner desde el principio de la romba Quiero decir Por favor ¿Sabes? Vamos a poner aquí esto también No de hecho Esto lo vamos a poner aquí Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Y Este lo vamos a poner aquí ¿Vale? ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¿Vale? Vamos a poner esto acá Ok ¡Me encanta! ¿Vale? No me has entrado ¿Verdad? Diría que no No sé Escucho a una LMG Y digo Esta gente Arlo se había eso ¿Sabes? Perdón No ha sido el caso Me gusta Vale Están en principal ¿No? Por lo que veo Aunque el Jagger ahí No está No lo veo muy Ajetrear La verdad Vamos a jodear esto Nada No va a parar De evitar El puto pitido De los cojones Tú Vaya putísima mierda Tío ¿Vale? Voy a pushar Con el gollo Y me la va a sudar Completamente Vale Tenemos uno atrás Ok Vale Vale Tenemos uno arriba Tenemos otro en escaleras Vale Y tenemos uno arriba Uno arriba Y el otro en escaleras Ahora cuál es La pregunta Bueno ¿En qué escaleras Va a pushar Que es mármol ¿No? Vale Has roto la cámara de abajo Yo creo que me va a rotar Por aquí Chavales ¿Qué queréis que os diga? Vale Por si me hacía La del La del La del La del Este en escondido No sé cómo no me ha matado Maravilloso No sé cómo no me ha matado La verdad He tenido mucha suerte Es half lobby ¿Cómo me dice? Vale Me va a dejar por aquí Por marco Eso me Buena Qué buena tío Me gusta Oye ¿Por qué no me he comido Esa clemor? Esa clemor ¿Cómo estaba apuesta Para que yo no haya muerto Por la clemor? No sé La verdad Pero Pero bueno Lo interesante Es que hemos ganado Amigos Vamos a ver Sí señor Me gusta Vale Bueno Pues vamos a ir A punto de partida The last point Me gusta Vale Vamos a pillarnos Chavales ¿Qué queréis que os diga? Me voy a perder una puta Calibro Voy tan volando Que literalmente Me voy a pillar una Cali Y voy a ir fluyendo Por el maldito mapa Así os lo digo Perfecto Vamos allá A ver dónde van Porque si van abajo Bueno Yo creo que vamos a pusear La zona de De CCTV ¿No? Yo creo que vamos a pusear La zona de CCTV Y nada A ver qué tal sale A ver qué tal sale La verdad Eso sí Si pusiamos la zona de CCTV Me interesaría Bastante Bastante poco Tener la trampilla abierta Así que eso es lo que vamos a ver De primeras ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver De primeras Y yo creo que también Va a haber una persona Holdeando la zona de CCTV Así que yo creo que va a estar Bastante complicado entrar ¿No? Pero bueno Nosotros lo intentamos Nosotros lo intentamos Nosotros Pues eso Intentamos entrar Si no Pues no Es lo que hay Así que nada Vamos allá Vale Vamos a ver cómo está esto Ok Pues mira Una virtud ampilla Pues lo va a dar Por saco Second floor Vale Pues está en archivos Chavales Están en malditos archivos Interesante Ah pues no No, no No está en archivos No Second floor Second floor Es esto Literalmente Tipo segunda planta Second floor No sé La verdad Se ha explicado mal El coleoncio La verdad Bueno Supongo que Yo que sé Vamos a meter un poco De presión aquí Vale Simplemente para Molestar un poco Perfecto Esta persona Se habrá ido Para rotación Vale Así que Ah pues no La tengo a mi izquierda Vale Ok Nos vamos a ir Porque no me la quiero jugar mucho Me lo podría haber cargado La verdad Tipo Si Joder Si no llego a estar el cargador Antes Pero Pero oye No he usado nada Vale Muerto esa Perfecto Vale 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 Vamos a pequear No No Lo matas Bueno Que pena No lo tienes detrás No sé que hace la nomad Mirando No sé que hace la nomad Mirando esto La verdad Se podría haber cargado A Lorich Bueno La nomad ¿Por qué piensa que hay una persona detrás? Es que Eh I have Drone Nomad Es que la nomad La nomad No sé que ha hecho Gente La nomad No sé que ha hecho Chavales La nomad Literalmente se ha fumado un porro En vez de ir a ayudar a su colega Eh Lo ha dejado morir Tío La nomad Se ha fumado un porrito Me gusta Tío me quería cargar al mute Me quería cargar al mute Pero me la hizo a mi Me la hizo a mi Yo que sé Me Quería matarlo Quería matarlo Pero bueno Yo que sé Chavales la verdad Nos comimos una polla Sinceramente No pasa nada Me voy a poner un glaz bro Me voy a poner un glaz Y voy a literalmente rusear Literalmente rusear Eh De verdad Voy a literalmente rusear Me suda todo la polla Vamos a pillarnos un glaz Vale Van a ir Abajo Van a ir abajo Chavales Vamos a tomar open area Rápido Vamos a tomar open area Rápido Eh Vamos a tomar open area Rápido Que la Ivana abra Y nosotros Vamos por azules Ivana 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 Go Open Area Vale Vamos open area Chavales Va Vamos open area Chavales Vamos a limpiar open area Y Y vamos a hacer esto fácil La verdad No voy a ir Yo no voy a ir Obviamente por open area Yo voy a ir directamente por aquí Porque han venido aquí ¿Verdad? Vale Tenemos un orich Ese es un pringao La verdad Así que no creo que nos pase Absolutamente nada La Ivana ha venido conmigo La Ivana le ha sudado Toda la polla Lo que le he dicho Perfecto Seguimos Me encanta Vale Bueno pues vamos a intentar Entrarnos solo Por la zona de 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 servidores Y ya está La verdad Vamos a ver que tal Vamos a ver que podemos hacer Le voy a poner Thanks Increíble tío Es que es increíble Literalmente le ha sudado Toda la polla Vale perfecto Tenemos a una persona En servidores Que es la Ela A ver si me la puedo rushear Vale Ok Tenemos al orich En open area Vale Tenemos al orich En open area Yo lo que quiero Es entrar rápido A las escaleras Vale Yo lo que quiero Es entrar rápido Vale 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 No lo he matado Perfecto Perfecto Le he pegado un tiro No a poco lo he matado Perfecto Perfecto No no Lo veo perfecto La verdad No he matado ninguno De los dos Increíble Me encanta Vamos a poner Ah Ahora llega la Ivana Por aquí Ela Vamos a poner 30 HP No sé ni a cuánta vía La deja tocada Eso sí Pero Tal Orich Voy a ponerle Vamos a perder esto Orich Orich Bueno no No le voy a decir Orich en open area La verdad La Ivana literalmente Está trolleando el game Perfecto amigos Seguimos Vamos Confío en la no Confío en la no Maravilloso Maravilloso Increíble La no Salvando la ronda Y espérate que ahora por hablar Perdamos esto Y espérate que ahora por hablar Perdamos esto Y espérate que ahora por hablar Ya veréis Ya veréis como esto Lo perdemos Intentando hacer el contrarafe 2022 Maravilloso Nada tiempo a plantar Ha tirado los estes mal Maravilloso Increíble Qué player Qué maldito player Qué maldito player Una knock En toda regla Me encanta Gente Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao chao El señor Chau